Bueno, arrancó ahora a las 10, así menos de una hora, y como pueden ver, ya hay público que está visitando la feria y se está terminando de poner a punto todos los stands. Creo que en una hora va a estar ya todo listo, pero ya la concurrencia de la gente es buena, el día es excepcional, así que estamos contentos. ¿Cuántos stands estamos hablando? ¿Cuántas personas alcanzan a estar en esta edición? Bueno, la cantidad de personas todavía no tenemos los datos, todo hace ver que va a ser masivo como en años anteriores, y tenemos 450 stands, tenemos bastantes stands, ustedes habrán podido tomar nota de lo que es el sector externo que está lleno a reventarnos. Bueno, decía recién de Justi del Ministerio de Turismo que lo que tiene bueno la feria es que además de la oferta en sí, con lo directamente relacionado a lo que es la industria forestal o la oferta de la gente, también hay otras cosas, ofertas gastronómicas, muchos servicios que se ofrecen, que se complementan para que de un modo la gente encuentre todo en este lugar y la visita sea más amena, que tenga varias opciones. Sí, por supuesto. Nosotros no solo tenemos máquinas para la primera, segunda, tercera transformación, sino tenemos empresas que prestan servicios mayoritariamente al sector foresto industrial, pero que prestan servicios a toda la comunidad. Tenemos un excelente salón del Bicentenario, donde está la feria de alimentos, de Misiones a su mesa, Sabores de la Selva, así que es un recorrido interesante. Bueno, para agradecerle, recuerde un poco los días, va a ser hasta el domingo, no sé qué horario van a manejar y si tiene algún costo el ingreso para las personas. Bueno, es desde hoy, de 10 a 19, viernes, sábado y domingo, todos los días de 10 a 19, la entrada es 100 pesos para el grupo familiar, los estudiantes, los jubilados, no pagan entrada y tenemos una, para lo que nosotros consideramos una agradable sorpresa, que todas las personas que traigan un alimento no perecedero a la boletería de la feria, entran sin cargo. Este alimento, estos alimentos, que esperamos que sean muchos, va a estar destinado a los comedores de la comunidad. Entonces los invitamos a que hoy, si se quieren ahorrar los 100 pesos, traigan un alimento perecedero, es solo en el día de hoy, y sepan, tengan la certeza de que va a ser muy bien utilizado. Lo más importante es que a nivel del Estado provincial hemos podido unificar en un solo stand, compartir con otros ministerios, con otras organizaciones del Estado, lo que de alguna manera también nos ordena y podemos salir, digamos, con información y con lo que es la oferta que tiene el Estado, que tienen las instituciones en distintos aspectos, desde el ministerio y desde otras instituciones. Entonces me parece que eso de unificar en un stand, que me animo a decir, que es el más lindo de la feria forestal, bueno, ese es un logro. Y por el otro lado, es uno de los grandes eventos programados, como uno decía, que tiene la provincia de Misiones, que tiene la ciudad de Posadas, por lo tanto también es el de desesperar muchos visitantes del interior de la provincia, como también de otros lugares del país. Entonces, esto de alguna manera nos redobla los esfuerzos en seguir apostando a todo lo que son los eventos en la provincia, pero fundamentalmente también esta apuesta muy grande en Posadas y desde el punto de vista, como te digo, institucional, es el de poder haber logrado unificar una propuesta única, digamos, para estar acá en la feria más importante, a cielo abierto de la foresto-industria. ¿Con qué se encuentra la gente por ahí que es la primera vez que va a venir? ¿Qué se le puede decir? Porque la oferta, usted decía recién, es variada, y desde distintos ámbitos en cuanto a, ya sean organizaciones, empresas, emprendedores, digamos, hay de todo. Sí, es cierto. Yo creo que la gente, o sea, que venga a la feria forestal, se va a encontrar no solamente con una oferta, como por ahí puede pensar, en lo que hay maquinario en el mundo de la foresto-industria, sino también se va a encontrar primero con una oferta gastronómica importante, creo que es uno de los pilares también de esta feria en los últimos años, esa apuesta gastronómica a la producción local y a los productores de la provincia de Misión. Y por otro lado, la verdad que va a encontrar casas de comercio, va a encontrar propuestas de vivienda, no sé. La verdad que muchísimas cosas. Seguro, vimos también por ahí. La verdad, seguro, camiones, camiones, muchísimos servicios, viveros, todo lo que tiene que ver. Y por supuesto, como te digo, la verdad que es para pasar un buen momento, venir con la familia, recorrer, pasear, degustar algún aspecto gastronómico, como te decía. Y la verdad es pasar un día en el centro del conocimiento, porque también está eso, ¿no? Esto es el centro del conocimiento. ¿Se cobra alguna entrada? Sí, sí, tiene un costo. La feria tiene un costo. Y lo más importante también es que hay colectivos gratuitos para venir, que bueno, es una forma... ¿De dónde salen los colectivos? De la Plaza San Martín. Estaban saliendo un grupo. Así que, bueno, sí, tiene un costo, pero creo que merece como para estar una buena jornada en el fin de semana o lo que resta el jueves y el viernes. De aquí hasta el domingo es la propuesta. De aquí hasta el domingo, exactamente. Y el sábado y el domingo, me parece que es donde la gente apuesta también a venir a estos paseos. Y hay que aprovechar porque la verdad que el día va a ser sol, 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 sábado y domingo.